Muy buenos días para ustedes y para toda la comunidad de San Carlos. Compartir con ustedes las actividades de esta semana que queda y de la semana próxima. Pero primero vamos a compartir aquello que nos dice el Evangelio de este domingo. El Evangelio de este domingo, Jesús nos invita a que el primero se haga el último y el servidor de todos. Pero esto es lindo empezar a vivirlo ya esta semana. Así llega el domingo, lo escuchamos en la misa y nos entusiasmemos más para intentar vivirlo. ¿Y por qué que el primero sea el último? Porque el Hijo del Hombre vino para eso, para mostrarnos que en la humildad, en la pequeñez, en la sencillez, en el amor fraterno que nos tengamos los unos a los otros, es donde vamos a crecer. El Evangelio también nos dice que tenemos que ser como niños, vivir con esa inocencia. Por eso los invito a que meditando la palabra de este domingo, nos animemos a mirarnos, a tratar de vencer nuestro orgullo, de querer ser siempre más y tener siempre más que los demás. Venciendo nuestro orgullo, nuestra soberbia, creciendo en la humildad, vamos a crecer más en el amor a Dios y el amor entre nosotros. Y las noticias de esta semana. Hoy, como cada 20 de cada mes, celebramos la misa por la vida, en honor al divino niño Jesús. Celebramos la misa por todas las mamás embarazadas, por aquellas familias que desean tener un niño, y por la defensa de toda vida humana, de su concepción hasta su muerte natural. Por eso celebramos la Eucaristía aquí en el Templo Parroquial a las 20 horas. Este fin de semana las misas, como cada sábado y cada domingo, continúan igual, pero hay algo especial, algo extraordinario. Tenemos la presencia y la visita del misionero Daniel Salvucci. Él es un laico que se consagra a este movimiento de hacer que crezcamos en la adoración y glorificación de Jesús en Eucaristía. Él va a estar presente aquí entre nosotros, en nuestra comunidad, desde este fin de semana hasta el miércoles. Los invito a que se acerquen en las misas de este fin de semana, el sábado aquí, 19 y 30 horas, o el domingo a la mañana, 8 y 30 horas, aquí en la parroquia, o a las 20 horas, y si no en San José, 19 y 30 horas, para escuchar la predicación de Él, lo que Él nos trae, la novedad que Él nos trae, lo sanadora y reparadora que es la presencia de Jesús en Eucaristía, cuando nos acercamos a adorarlo, o que sea unos minutos. Y después también invitarlos, Él se va a quedar lunes, martes y miércoles, para seguir propagando esta misión a la cual Él se dedica. El lunes, martes y miércoles tendremos adoración y encuentro con todos los niños, a las 18 horas, una media hora, después celebraremos la Eucaristía, 18.45, y después invitamos a todos los padres, a las 20 horas, para también acercarse a un momento de adoración, de testimonios de vida, de conversión, y bueno, eso que es tan fuerte, y bueno, fortalece nuestra vida, y nos entusiasma también nosotros a crecer en el amor a Dios. ¿Alguna información más o con esto estaríamos completos? No, también me parece oportuno, veo los alfajores aquí, agradecer a toda la comunidad, a aquellos que han colaborado en estos días, con la compra, y también los agentes pastorales que se han dedicado a la venta de los alfajores, les agradecemos un montón, con el beneficio de esto y de otros tantos que hemos hecho, seguimos construyendo los baños, llevamos varios meses en obra, pero bueno, a medida que vamos juntando un poquito más de dinero, en estos tiempos tan difíciles, vamos continuando con nuestras obras parroquiales. ¿En qué etapa se está de la construcción de los baños? Bueno, el techo y las paredes ya están, ahora hay que... Lo más importante. En estas semanas han hecho los desagües, las cañerías, y bueno, ahora hay que empezar a revestirlos. Bien, bueno, pero vemos cada vez que pasamos por aquí, por la parroquia, que sigue el intenso trabajo, que están los albañiles, que está, digamos, el material, así que la obra está en marcha. Así es, y bueno, y eso es obra de todos, porque bueno, las obras parroquiales no es para nosotros, sino para la comunidad. Así que siempre agradecerle a la gente, que bueno, cada vez colabora, y a pesar de las situaciones difíciles en las que estamos viviendo, la gente, moneda a moneda, nos ayuda para que las cosas puedan seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios les bendiga y la Virgen los proteja.